¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Los y uma cantada! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cántale que no fiura! ¡No fiura a cantar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! 2 2 no 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 ¡Dajame, ajame! ¡Dajame ni tosta! ¡Dajame! ¡Dajame, a la burra! ¡Dajame! 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 ¡Vamos, papá! ¡Dajame! ¡Vamos! ¡Vamos!